Boop, 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 boop Vamos a rapear mi amigo con detalles, lo hacemos bien zarpado y es normal que el te se calle La razón de la existencia de él que anda robando zapatillas en la calle Va con contenido, el come ya te llega, te muestra el fluido Para que vea que va sin sentido, existencia regalo el cepillo amarillo Lo hago sin sazón, la existencia de este entregar marrón Para que vea que al toque va coherente, hijo de puta vivía bajo un puente Y va bizarro, lo hacemos desarmado y va a irte al tarro Para que vea que al toque yo me acerco, o sea, se calcó el come y este va el culo fluciendo Esto pasó, lo había copado y vos sabés que está el camión Vamos a rapear, vamos a hacerlo bien cebado Para que vean que el pobre lo deja ratolondrado, cuando yo tiro el cepillo el bota me queda helado Y este puto tiene el culo recongelado Esemos bien zarpado y vos sabés que da poquito Yo rimás, te bajás los casoncillos, cuando tirás pa' la escaleta de retrete Porque el puto se le para el ojete, cuando tiramos lo hacemos bien estáis Sabés lo que te falta pa' llegar a mi freestyle Amigo esto va sin sazón, luego lo hago bien copado y hasta acá vino al pedo Para que vean que al toque va con Ruthie, un pibito más que al de se lo gacha Ruthie A ver amigo, al toque sí sentido, yo ya pasé y vos te vas redestruido Al toque paso vos sabés que no te paso Ey gordito, vos no das más, para llegar a tu cuerpo me parece tengo que subir 300 kilos más El señor no entro, porque sabés que en la rima me parece yo lo represento Vos sabés que en la rima lo hago sin acote, este se hace el grande porque le salió el bigote Ey, es verdad que en la rima que suelto me parece yo lo palabreo Ey, vos rimando me parece eso es un mocho y tenés cara de respeo Ey abrigo encima tiene la uniceja, pero rapeando me parece te hace un meca Ey la cara que hace el drogadito, que estoy abajo de un puente y vos tenés cara de jesuitos a nadie La cara que igual me parece que la yo voy a coger Tiene la remera de un perro, pero vos sabés que... Cuidado, 3, 2, 1, hasta como ven